Si tu tienes miedo, comprate un chaleco antibalas Cuando te empuñemos, sales por el cabalablan Ten cuidado si me amagas Tu no corre a nabu en palomo en los platos Si tu tienes miedo, comprate un chaleco antibalas Cuando te empuñemos, sales por el cabalablan Ten cuidado si me amagas Tu no corre a nabu en palomo en los platos No son calles, si lo son Vamos a prendernos en la autopita Todo lo que Dios me ha dado y el diablo no me lo quita Yo siempre he tenido mi cuero desde antes de ser la artista Y conozco tu corazón de envidia hasta cuando palpita Sé lo que se necesita, puro llega a ser la artista Es una pequeña inversión y montarse duro en la pista Soy loco con la papita y refresco cuando estoy chillin' Pa' desmontarme este mono desde que escapeo el feeling Tengo una volanta por si acaso y me da pa' si un billin' Y un pana con miniusi pa' hacerte los puntos al grillin' El tiempo de Dios es perfecto y yo espero mi tiempo al paso Y me recogí de la calle pa' yo no buscarme un caso Nunca me gustó el abuso, incluso di mucho fuetazo Con un 357 dispuesto a buscarme el mazo Una vez yo puse un punto y nadie me quitó el pedazo Y a los chivatos le dimos malo, tiro y machetazo Siempre con lo mismo corta, lo espalda que estoy en alta Por palomo tenemos un cuchillo y van balarlo en salta Si te ratrillo la tabla voy que salta como un mago Aquí se está haciendo jefe pa' que tú te partes el caco Bajo el barraco del jefe pa' con mente ruda Y pa' que se te empache el caco traje la cotorra cruda Tú el que lo duda que yo soy lo mejor de esto Lo dicen de la boca pa' afuera y al final lo tueto Consumiendo mis ratas en el esqueleto Soy el único rapero que no copia ningún prieto Soy el robot del movimiento que no manca el puate cabra Que le tumba la puerta si usted se estranca No tenemos miedo, no queremos pana traicionero Si no te mato a ti te matamos todo tu cuero bro Siendo el huidero bro, el rapper pero bro Promo pal palomo y cuchillo pal traicionero bro Si tú tienes miedo comprarte un chaleco anti bala Cuando te empuñemos sales por cabala Blan, plan ten cuidado si me amagas Tú no corres na' buen palomo en los playtons te cagas bro Si tú tienes miedo comprarte un chaleco anti bala Cuando te empuñemos sales por cabala Blan, plan ten cuidado si me amagas Tú no corres na' buen palomo en los playtons te cagas bro Vamos a tener que mocha par de gente y desaparecerlo Y tú el que montes de mi combo vamos a tener que prenderlo Y a mi no me importa na' lo cuero yo le cuate de la paloma Y no corro con este rap, na' corro con capo y modelo hay que entendelo Que el loco ya no está confiando en gente Cocinando hipa, rompe cuello, patito tu gente Lamentablemente con mi rap me robé tus oyentes Y lo que fueron dos dores del rap Pasaron a pacientes, demasiado fuerte la corriente Dele tu oculto, desenfundo lo que tengo, te ploto y me descompoto Yo sé que usted supo que cuando canto granos de cupo Mira no son cualquier cosa, mi rap de barata en grupo Yo soy la nueva generación de esta pendeja Soy el rapero que antes de escribir le pide a Jehová Que me de la cotorra pa' partir estos cuares por mitad Y cuando consumen lo que canto se le traen que la quija Una pregunta que será de mí si no canto jefa Muere el rap porque ya no va a ver na' que cabecear Si hay problema le damos un problema porque en eso andamos Pa' mí ustedes ya no existen son bates que ya matamos Así que estamos y papas que lo cabecear lo haitiano Borrico y dominicano, el mundo entero y los marcianos mano Raperos como yo, yo sé que quedan pocos Yo no tengo ni un tornillo, yo estoy totalmente loco Demasiado brutal los paris cuando toco A los raperos duros aquí le abrimos el cago como un coco Yo no me conoco cuando yo estoy en problema Rema y cójalo su avena y tenga tiro por su tema Qué pena que muera tú el que no sea mío Y cuando canto dicen coño ese tigre está fundío No le vamos a avisar del día del ejecute Porque lo que se habla mucho se baraja y no es embute No te vamos a dar tiempo a nadie que te asute Eso va a ser cualquier ratito de estos que me descompute Brutal, mi cago cuando me encojono No raciono, desespundo la tabla y te descojono Abono, me tiro dios pa' que yo creca Y me dio par de trucos magos pa' que te desapareca Sin mueca, tengo los tigres seteados Esperando que tú te empantes pa' meter tu cuerpo en caja Leito no se baraja, tu novia se baja Yo me creen un hoyo donde no sale loco que baja Leito no se baraja, esto no se baraja Yo me creen un hoyo donde no sale loco que baja Si tú tienes miedo, cómprate un chaleco antibalas Cuando te empuñemos sale porque a bala Plan, plan, ten cuidado si me amagas Tú no corre a na' buen palomo en los play Yo soy el jodo recojando Yo soy el jodo recojando Miguelina, ¿qué es lo que? Salami Butti Robin Eva, ¿qué es lo que? JL La Pantera Coqui Reunión Urbana CH Récord Richard, ¿qué es lo que? El Soso Brita Mi pilota habla Tú es así Cariedades de la chica Dime ahora Dime ahora Dime ahora Que es lo que? Que es lo que? Que es lo que? Un punto con produciendo Algarrizo Gualei Capodillo Guaricano Herrera Eso está bien ahí Están fríos los barrios Como Sobra Tattoo Agente de Highland Dígale a esa gente que nosotros somos los que sabemos del rap Los Batusay Cojo que es lo que? Wander Cacón Del Toccolo Los Broncos Rey Suave El Menor Que es lo que? A Cualte Entertainment